Muy buenas noches, noctámbulas y noctámbulos. Como ya es habitual, nos encontramos otro domingo a la medianoche para compartir un nuevo poema. Como pueden ver, he realizado algunos cambios en la transmisión de este domingo. Ya no estoy en la mesa en la que transmitía habitualmente, sino que lo moví un poquito para que ustedes también puedan disfrutar un cambio de escenografía. Díganme qué les parece, pueden poner ahí en los comentarios, si les gusta, si no les gusta, etc. Todos los comentarios son bienvenidos y, por supuesto, me ayudan a mejorar los videos, las transmisiones que hago cada domingo. Como cada domingo también, quiero saludar a todas las personas que siguen estas transmisiones, que se quedan y esperan la medianoche para escuchar y compartir el poema. También a las personas que comparten los videos una vez que ya están emiridos. Siempre les digo que eso es justamente el espíritu de estas lecturas, que podamos compartir estos poemas con la mayor cantidad de personas posible. Bien, habiendo hecho la presentación, digamos, del nuevo lugar, vamos a dar paso al puerto de esta noche. Como pueden ver en la descripción, vamos a leer un poema del señor Pablo de Roca, que hasta el momento no habíamos compartido ningún poema leer, ¿verdad? Sobre Pablo de Roca se podrían, digamos, llenar volúmenes hablando de su personalidad, su militancia política, sus más de 30 publicaciones de poesía, su historia con Guinette de Roca, otra poeta fundamental, ¿verdad? Se podría hablar, por ejemplo, de su viaje a China, de su lectura multitudinaria en la República Popular. En fin, podríamos enumerar y llenar muchas transmisiones y muchos libros, incluso, con la vida y la obra de Roca, su famosa disputa con Neruda. Pero, como eso sería mucho para esta transmisión, ¿verdad? Yo los dejo invitados, los dejo invitadas a que ustedes mismos sean quienes averigüen un poquito más de la vida de Pablo de Roca, y para eso dejé dos links, uno a Wikipedia, que siempre funcionan como una pequeña introducción general, ¿ya? En la página de Pablo de Roca, de Wikipedia, aparece un muy buen listado, también, de sus obras, ¿ya? Para que ahí puedan escoger por dónde quieren comenzar. Y también dejo el de uno de los mejores sitios de cultura de Chile, que es Memoria Chilena, ¿verdad? En realidad, el poema que vamos a compartir esta noche, ¿sí? Es, corresponde a una obra temprana de Pablo de Roca, es decir, no es de sus poemas, podríamos decir, fundamentales, pero sí es bastante conocido, ¿ya? Esta obra, a la que pertenece el poema que vamos a leer, se llama Versos de Infancia, y fue publicada en 1916, ¿bien? Y lo quise compartir por una razón bien particular, y es que aparece en este libro, ¿ya? El soneto chileno, que está seleccionado, compilado por Juan Cristóbal Romero, y que es de Editorial Tácitas, ahí se ve bien, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo especial? ¿Qué es lo particular del soneto que voy a leer, que se llama Genio y figura? Es que, formalmente, todavía mantiene algunos elementos que son bastante propios del modernismo, ¿ya? Van a ver ustedes, en la lectura, que los versos son bastante largos, ¿sí? Porque corresponden a versos alejandrinos, es decir, versos que tienen 14 sílabas métricas. También se van a dar cuenta que la rima no es consonante, es decir, no son iguales los sonidos de las rimas, sino que son asonantes, es decir, solo coinciden las vocales, lo que lo hace un poquito más melodioso, quizá, más amable al oído, ¿bien? Pero, por supuesto, el estilo es bastante rockeano, es bastante propio del autor, ¿bien? Sin más demora, ¿cierto? Vamos a pasar al poema, no sin antes saludar a todas las personas que ya se unieron a la transmisión. Francisca, Daniela y Carla, un abrazo, muchas gracias por estar en línea. De Pablo de Roca, Genio y Figura Yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblos, el canto frente a frente al mismo Satanás, dialoga con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos, anoche Dios lloraba entre mundos que van, así, mi niña, solos, y tú dices, te quiero, cuando hablas con tu Pablo, sin oírme jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba, el cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, lo mismo que el ataúd rojo del infeliz, enemigo total aullo por los barrios, un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro, que el hipo de cien perros botados a morir. Gracias.